En el marco del convenio realizado entre la Universidad Mayor y la Municipalidad de Los Vilos, más de 160 estudiantes de dicha casa de estudio realizaron trabajos voluntarios en la comuna balneario de la provincia del Choapa. Dejando de lado los días de descanso de vacaciones de invierno, voluntarios, tituladas y académicos de la Universidad Mayor, junto a estudiantes de la Universidad de Harvard participaron en una nueva versión de los trabajos voluntarios de invierno en Los Vilos. La actividad organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Mayor contó con la participación de jóvenes de las carreras de odontología, fonodiología, nutrición y dietética, obstetricia, quinesiología, enfermería, terapia ocupacional, psicología, medicina y tecnología médica, que realizaron trabajos en conjunto con estudiantes de educación prebularia, educación diferencial, educación física, psicopedagogía, pedagogía en inglés, artes musicales y medicina veterinaria, tanto en Los Vilos como en las localidades de Caimanes y Quilimarí. Una cantidad de pacientes que nos enorgullece atender y que nos alegra mucho, ya hemos llegado a bastante población y ya hemos atendido más de 50 personas acá en todas las especialidades que trajimos hoy y como siempre un gusto para nosotros, ya llevamos años en esto y nos gustaría seguir apoyando. Cuéntanos, ¿cuál es la especialidad más demandada aquí por la población? Medicina por sobre todo, quinesiología, muchos nutricionistas, nosotros como enfermeros atendemos a todos los pacientes y así suma y sigue, tenemos lista de espera para odontólogos, para veterinarios con animales pequeños y fonaudiólogos que también participan bastante, incluso psicología ha tenido mucho trabajo este año y eso también se agradece. El trabajo que realizaron en la comuna de Los Vilos tuvo varias modalidades como ferias de prevención y promoción de salud humana y animal, sala de atención integral y rescate de pacientes potrados. En este sentido, los coordinadores de los trabajos voluntarios se refirieron al trabajo que realizaron en la comuna. Los objetivos, si eres cierto, eran muy, muy altos. Yo te diría que con CRECE superamos todas las venas que nos propusimos de este trabajo en conjunto con el municipio. ¿Trabajar en comunidades tan distintas? Porque ustedes estuvieron en el campo, estuvieron en la ciudad, estuvieron en el periódico, en las poblaciones. ¿Cómo fue desarrollarse en distintos puntos de la comuna? Bueno, la verdad es que es siempre emocionante tratar de abordar la mayor cantidad posible de habitantes de una comuna, pero este es un proyecto que lleva 20 años en Chile, se pone en distintas comunas, por lo tanto el equipo está preparado para eso. ¿Ganas de volver a Los Vilos? Por cierto, el contrato con el convenio con el municipio es por dos años, así que el próximo año nos van a tener acá y le hago aprovecho de hacer un llamado a todos los habitantes de Los Vilos que pudieron disfrutar de las actividades de la Universidad Mayor, que el próximo año nos esperen porque vamos a estar de nuevo con ustedes. ¿El trabajo con la municipalidad, con el alcalde, con los funcionarios, contaron con el apoyo que esperaban? Sí, por cierto, el alcalde nos recibió con las manos abiertas, puso a todo su equipo. La verdad es que nosotros, de alguna u otra forma, llegar con una delegación de 200 estudiantes, con 10 estudiantes de Harvard, con 20 conductores es, de alguna u otra forma, revolucionar un poco la ciudad y en ese sentido la municipalidad yo creo que estuvo a la altura de tratar de colaborarnos en la mayor cantidad de cosas posible. Nos vamos felices porque realmente se notó el apoyo de él como alcalde y de todo su equipo, un gran equipo de trabajo que es lo que nosotros necesitamos para poder ayudar a la gente de la comuna, así que nos vamos contentos. Nuestro balance debería ser alrededor de las 3.000 prestaciones, ya sea de salud humana, salud animal y las prestaciones de educación tanto a niños como profesores que participaron en nuestro programa, así que si llegamos a la meta nos vamos a ir aún más felices. Por su parte, el alcalde Manuel Macarián Julio, junto con agradecer este gran aporte hacia la comunidad, con estos trabajos voluntarios de los estudiantes de la Universidad Mayor, dejó extendida la invitación a seguir trabajando con la comunidad vileña. A este gran grupo humano que ha llegado hasta Los Vilos desde las distintas formas, desde sus distintas visiones que han entregado, desde su distinto profesionalismo que han entregado, acá les damos los sinceros agradecimientos en nombre de toda la comuna de Los Vilos por todo lo que han entregado durante estos días que han estado en nuestra comuna, por ser profesionales como los que necesita nuestro país, que vengan a entregar los conocimientos sin mirar a quién, sin importar el tema de la condición económica, el lugar, la religión, creo que la gente de Los Vilos se va a acordar toda la vida de ustedes y ya están extrañándolo y yo le agradezco infinitamente y ojalá que el próximo año podamos contar con ustedes o con nuevos alumnos que puedan entregar su conocimiento, pero principalmente esto de ser profesionales de verdad, a estos profesionales que entregan el saber a las personas humildes y sencillas que más lo necesitan.